Música Amigos, como están, como se encuentran Nuevamente aquí saludándolos con un video nuevo En esta ocasión nos lanzamos a este rancho amigos En donde fuimos a hacer unas prácticas de soldadura Como ustedes saben o si se acuerdan por ahí En otros videos les he presentado Videos en donde hemos estado practicando por nuestra cuenta Y tratando de aprender un poco sobre este rollo que es la soldadura Sinceramente no hemos hecho bastantes cosas Solamente un par de cositas por ahí Pero aprovechamos esta oportunidad Nos les metimos aquí de mequiches a estos amigos Que tenían este proyecto en este rancho Estaban soldando todas esas fedes que van a hacer para caballos Y pues la idea era que practicáramos en nuestras propias máquinas Pero al llegar ahí Pues nos encontramos que estaban utilizando otras De todas maneras De todas maneras fue una gran experiencia Se las quiero compartir aquí a todos ustedes Porque lo poquito que yo aprendí Pues igual a lo mejor ustedes lo pueden mirar Este, en esta edición que voy a hacer de este video Espero que les guste amigos Espero que puedan agarrar un poco Y pues quédense a mirar el video hasta el final amigos Vamos a mirar que es lo que podemos aprender Comenzamos No, no es lo mismo güey Porque como se está levantando esta madre Ves que sale más que esos güey No, no es parejo Desde abajo No, no queda güey Pero si los cortas todos a 42 No te va a quedar ¿Por qué? Porque haz de cuenta Este, si ves que está más separado ¿No? Con la misma distancia que está de aquí para allá Pero no es Fíjate aquí cuánto hay güey Si los cortas a 42 No va a quedar Mejor así como lo habías marcado güey Ya en la línea no Pero ya se recorrió güey No, por eso Por eso te lo vas a recorrer de nuevo Para que no haya falla Márcalos ahí güey Pone como una flechita o algo Pues bueno amigos Desde este punto comienza mi experiencia de aprendizaje Desde que yo miré cómo se estaba pegando esa pistola Y la forma en cómo se estaba corriendo la línea Pues me pareció que estaba bien calibrado Todo eso es algo bien, bien importante en las máquinas Creo que es lo primerito que debería de aprender Al principio yo tenía un montón de miedo en mis máquinas Porque pues pensaba que a lo mejor me podrían dar toques O cosas así Tengo miedo a morirme de una descarga La verdad y como son máquinas que están con energía Pues la verdad siempre me ha dado miedo Un amigo diferente que no andaba aquí Me explicó que funcionan con amperes Que me estuvo ahí hablando de cosas en las que no voy a entrar en detalle Amigos en esta ocasión Pues el amigo que trae el traje azul Él nos va a explicar un poquito por ahí En chancecitos Cómo es que vamos a ir jugando con la máquina La paciencia que le debemos seguir teniendo Incluso en esta ocasión me dio la oportunidad De que yo pegara A algunos cuantos fierros Pero pues sinceramente no tengo el pulso Aparte de que estaba nervioso Se me movió bastante y pues no quedó bien Lo quiero seguir haciendo Con la idea que ya me dieron Lo quiero seguir haciendo solo Este, con mis máquinas Y pues Mientras disfruten de este video Continuamos No, no, todo bien señor No tienes un martillo Un martillo no tienes Dale otro pinche putazo Ahí mero primo Dale Dale Deja te pegozco primeros E稍作 E 돼요 Tu vas a bajar vamos, vamos al que sí, sí ahí está primo, ahí está ¿como más quieres? ahí está ahí está déjalo ahí está ahí mero dale un pinche ahí está ahí está ya ahí está primo ahí quedó ya bien pegado aquí ya va más chorreadita porque como tiene la no quiero que quede gorda ajá pero fíjate cuando tienes cuando luego luego se ve cómo va escurriendo esa madre sí, por eso te digo o sea pero ya esto así ya no se mira feo lo feo es como cuando te quedan bolas güey todo ese pedo ¿sí me entiendes? cuando quedan bolas es cuando está el pedo allá, allá se queda ya entonces aquí ¿está bien? hacer lo mismo mira vente acá y vas a mirar qué despacio la llevo no, sí estoy mirando güey cómo se va despacio pero ya cuando uno lo agarra güey no mames mira la pistola tiene que ir más o menos despegada fíjate qué tanto la llevo despegada yo dígote ¿listo? sí, mira mi primera voy a pegar aquí para unir este punto con la que traigo yo para acá mira ahí lo uní ¿ves? no y mira que quede despacio vengo, mira voy de lado a lado pero vengo despacio mira ¿ves? y al mismo tiempo voy para atrás la pistola tiene que hacer ejercicios de donde va la soldadura vete mira aquí se está comiendo el tubo ¿ves? aquí se come el tubo ¿no es porque no está junto ahí? sí, porque no está ahí es donde tienes que hacer puntitos es donde tengo que hacer eso ¿ves? entonces aquí voy a hacer esto mira le voy a rellenar ¿eh? ok ahí ya rellené voy a seguir esta misma línea que traigo acá hasta afuera fíjate amigos sigan mirando más adelantito en el video les tengo por ahí algunas imágenes hice un poquitito de zoom y traté de editar un poquitito la forma de la soldadura para que ustedes puedan mirar el movimiento que traía el amigo la verdad es que me sorprendió un poco yo no sabía que soldaba así de chingón este camarada aparte de que sus máquinas pues estaban bien bien calibradas la verdad es que tiene un muy muy buen pulso y eso es esencial para que una soldadura te quede limpia pues necesitas mantener un ritmo bien pongan atención aquí amigos creo que ahí se alcanza a percibir poquito ahí rellenó ahora si ya me voy para atrás la versión más poquita o sea porque ahí se está en pegar bien o bien hasta ira pues como quedó mira ahora te digo donde si pega la soldadura que no tiene espacio para su tierra ahí va a trabajar bien ahí ahorita te lo pegues aquí primo te llevan esas cosas para que le levanten allá porque tiene que ser más o menos como al mismo ritmo porque ¿qué pasa? lo puedo no es la la se no no la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deberíamos de practicar, aunque sea con una máquina apagada, aprender a mover y hacer ese tipo de movimientos, les recomiendo que miren bastantes videos para que vayan agarrando un poquito más de práctica, yo voy a intentar subirte por ahí en el futuro, pues más videos, más ideas, con que yo vaya aprendiendo más cosas, continuamos. Corre la soldadura o que haga bombita, o las... como estas chinchas, por el aire, pues. Por todo el tiempo, donde empiezas en el punto, pones el punto y tienes que rellenar, para que empieces a hacer tu... A correr. Sí. Y el movimiento nomás es despacito, traete la pistola más y menos a la misma distancia. Tú le dices muy recio, tienes que darle un poquito más espacio. Ahorita que vengamos aquí, no te le vas a dar para ver. Más pausadillo. ¿Eh? Más levesón. Pues bueno amigos, quiero agradecer a estos amigos que nos tuvieron ahí con ellos, que nos compartieron un poquitito de lo que ellos saben, la verdad es que fue una experiencia bastante agradable, me agradó y aprendí mucho, aunque me hubiera gustado más que utilizar a mis propias máquinas, pues la verdad es que ellos estaban, como les digo, trabajando y, pues obviamente haciéndolo, pues de la manera en que ellos se les hacía más fácil y rápido. En este caso, ellos tenían una máquina igual de la marca Miller, pero muchísimo más grande. Me comentaron que uno de sus conocidos también se las fue a calibrar y, pues se las dejó bien chingona, porque la soldadura estaba corriendo bastante bien. La máquina que yo tengo es de varilla, la vamos a estar utilizando en el futuro amigos, vamos a estar por ahí intentando subirles más contenido, más videos de este tipo. Espero que, pues les guste amigos y nos dejen por ahí algún comentario, que les parece, si está bien o está mal. Yo sinceramente he aprendido de muchos lugares, soy de las personas que cree que mirando, pues abres tu mente, sinceramente como que pones una semillita o una perspectiva diferente de cosas que no te hubieras imaginado que existían o que se pudieran hacer si no las miras. Entonces, por ese motivo comparto un poquitito de mi experiencia, de mis cosas, de las cosas que yo hago, aunque algunas veces es muy difícil compartirles un video y hacerles una buena explicación, tener un buen diálogo, pues es algo que a lo mejor naturalmente se te debería de dar, pero yo creo que con la experiencia, la práctica y todo ese tipo de cositas, pues lo puedes ir logrando sinceramente como bajo mi manera de verme a mí mismo. Yo creo que he aprendido bastante desde mi video número uno hasta mi video de ahora, pues he estado aprendiendo muchísimas cosas, ya sea a editar, a hablar un poco, a tratar de explicar un poquito más. Y pues es mi experiencia amigos, voy a seguirlo haciendo, aunque como les digo, ratos libres, porque sinceramente no vivimos de aquí. Si he querido que a lo mejor en algún punto de todos mis videos, pues se llegara a viralizar alguno y que más personas nos miren. Pero pues eso no ha pasado, entonces vamos a seguir con nuestros proyectos que tenemos por ahí, pero les vamos a tratar de seguir compartiendo lo poquito. Por favor amigos, quédense al final de este video y pues continuamos. Bien profesional. Bien profesional. No, si no se ve tanto, a esta madre como que se perdió, y ya quedó ahí. Ya no se puede que te he mirado. Échale, échale, yo aquí estoy viendo. Eso es que ahí queda, porque aquí está como está desotado, aquí no agarra la soldadura. Aquí en este, tengo que poner los puntos primero para poder rellenar. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no ¿Verdad? Pero, esto si lo voy a dejar ya que termine el revuelvo por un punto Puede ser esta de gira Amigos, en este punto del video la verdad es que hubiera quedado bastante bien Que mi GoPro la hubiera acomodado y que les hubiera mostrado La diferencia entre el pulso de alguien nuevo Y el pulso de alguien pues que ya tiene más experiencia Pero, desgraciadamente con la pinche GoPro Nada más lo único que grabé fueron mis zapatos Y pues no les pude compartir esta parte que hubiera sido bastante, bastante importante Pues nada más me quiero disculpar por ello amigos La verdad es que si hubiera sido un muy buen punto de comparación Que pues lastimosamente como les digo No sé, no sé, no me di cuenta No hice esa como manera de haber asegurándome de que estuviera grabando bien Al final creo que si hice una soldadura más o menos Pero obviamente hubiera habido un buen punto de comparación Los voy a dejar a partir de este momento Que sigan mirando a mi compa como solda Como lo hace y pues como les digo Y les dije hace ratito Este, a partir de este De mirar Pues se puede aprender bastante Entonces continúen mirando Y ojalá puedan aprender algo Continuamos ¡Suscríbete al canal! Pues bueno amigos Vamos a llegar al final de este video Espero haberles compartido un poquitito De lo que les digo que yo fui a adquirir Sinceramente si aprendí muchísimo Intente editarles el video lo más mejor posible Para que ustedes lo entendieran Muchísimas gracias a la gente que se queda A mirarnos hasta el final Déjenme por ahí en los comentarios amigos Si les gustaría seguir mirando Más este tipo de contenido O si les gustaría seguir mirando de pesca Porque pues vamos a estar ahí subiéndoles videos de pesca Videos de cositas que estemos haciendo Entonces saludos Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Gracias